Era el día 4 de abril, fecha que no he de olvidar El 2011 pasaba, siempre voy a recordar Como murió un gran amigo, un amigo de verdad Era Poyeca Guerrero, este caso sucedió La feira del cuarto viernes, siempre la recuerdo yo En un palenque de gallos, así fue como empezó Margarito era su nombre, González su apelativo Por donde quiera que fuera, era muy reconocido Un hombre de gran valor, por mucha gente querido Terminaban ya los gallos, Margarito regresaba A su casa muy feliz, él nunca se imaginaba Que al saludar al compadre, su vida ahí terminara Cuando bajó de su carro, salieron otros cobardes Le dieron cito brazos, estos no tuvieron madre Y así murió Margarito, por manos de su compadre Solo les digo una cosa, no se les vaya a olvidar Hay tres perros que andan sueltos, y no los pueden encontrar Pero un día que los encuentren, no se la van a acabar Ya les puse la carnada, y ellos reconocerán Si el producto de gallina, que vengan a demostrar En Alpoyeca Guerrero, ahí los voy a esperar Esta ya me despido, ya terminé de cantar Le digo a mi hijo querido, que no lo voy a olvidar Estos perros infelices, pronto la van a pagar